Lidia Rodríguez, defensor regional del pueblo Magdalena Medio, informó sobre enfrentamientos entre grupos al margen de la ley en el sur de Bolívar, más exactamente en el corregimiento del Paraíso, municipio de Montecristo. Desde la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio, rechazamos las situaciones de orden público que se están presentando en los últimos días en el sur de Bolívar y específicamente en los municipios de Montecristo y Morales. Toda vez que esto ha generado el desplazamiento de un número significativo de familias del corregimiento del Paraíso al corregimiento de Mina Viejo en jurisdicción del municipio de Morales. Estos enfrentamientos de acuerdo con el Ministerio Público han provocado el desplazamiento de un centenar de personas al sector del corregimiento La Ye, Mina Viejo en el municipio de Morales. La Defensoría en los diferentes consejos de seguridad y en los comités de justicia transicional le hemos pedido a la fuerza pública presencia en el territorio para que se recobre la tranquilidad de estas familias. Pero además de eso también a las diferentes instituciones, a la gobernación de Bolívar, a la unidad de víctimas, para que todos dentro del marco de sus competencias ejerzan acciones que permitan el restablecimiento y el retorno de estas familias a sus territorios. Desde la Defensoría del Pueblo y en cabeza del Defensor Nacional hemos hecho un acompañamiento constante y en próximos días estaremos también visitando el territorio con una comisión de la Defensoría que se irá a desplazar hasta el punto para poder dialogar y acompañar a estas familias. Según el Defensor del Pueblo ha pedido a las autoridades actuar con rutas de atención para atender a las familias desplazadas.